Esta rola se la quiero dedicar a aquellos y aquellas que han amado de verdad Aquellos que tienen un amor sincero Dedícasela y dile, solamente para ti mi amor Solamente para ti tengo tiempo de escribir Las chulas, preciosas, cartitas de amor Ponte a chambear, mariolis, ponte a chambear, desquiten la paga Vamos a bailar esta cumbia para los enamorados de corazón Dicen Que chulas son las cartitas Las cartitas de amor que te escribía Pero que saba la rueda Niños malos La familia mexicana famosa Para el morro Para el fos Para el batocho Para el estupi Chollitas El bebo y el cuido En mis manos Tengo tus cartas Es una prueba La familia mexicana para el rufe En su amor El bambino uh, trice Tothole Chester TP La ch�� Esas cartas Tombo F correlaterale El duque Palabache Mar bourril El gozo Lo' y'los malos Elерь Hoy están esas promesas Estas palabras de amor Hoy sólo de ti me queda Parapelí si nada Mas están esas promesas Que esas palabras de amor El aliv increases amor, laurita Hoy El famoso Gregorio, llamarla dulce, siempre lo agarro, siempre lo famoso, así, así, así yo te quiero a ti, así, así, así yo te quiero a ti. El famoso Gregorio, llamarla dulce, siempre lo agarro, 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 siempre lo agarro. El famoso Gregorio, llamarla dulce, siempre lo agarro, 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 siempre lo Tengo tus cartas Todos los miseriosos en México, yo sé El paquete Perchetos Galito Chupeluis Llegaron los capulas famosos Albamino Rufles el triste El crack Ismiguel y el pedrito ¿Dónde están estas promesas? El gran teclado y el saco Solo me pide que dan papeles ¿Dónde están estas promesas? Esas palabras de amor Hoy solo de aquí te quedan papeles ¿Dónde están estas promesas? Esas palabras de amor Hoy solo de aquí te quedan papeles La Conegas de Sillos a Nueva York Así, así, así yo te quiero a ti Así, así, así yo te quiero a ti Pero no el Javi TV Ahí Hijo pernudo de Javi Gracias a Dios que ya lo sacaron desde el anexo Dice Sígueme que voy a llevar Mira cabrón Sígueme que voy a llevar Círalo Aguas Un choco en la vida El más poderoso Peñón, te voy a llevar Peñón, 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 peñón El más poderoso. Así, así yo te quiero a ti. Contigo. Cayo TV. Poderoso como el famoso. Sonido el rey. El más poderoso. La banda popular. Ahí. Sonido el rey. El más poderoso. Y los famosos. Los carnales del sabor. Ahí está.